¡Suscríbete! ¿O es una especie de serafín medio raro? ¿O es que directamente es un monstruo, como Moria o Magallán? Bueno, no sé, no me hagan caso. Los satélites se preocupan por qué York esté bien. A ver si entiendo. ¿Este es el Vegapunk original o cómo va la cosa? Porque, ¿se supone que los satélites le pertenecen a ella y no al viejito Einstein con la manzana en la cabeza? Espero que lo expliquen lo antes posible. Es difícil seguirle el hilo a esto último que está pasando. ¿De qué? ¿Suscríbete? Es una mujer peligrosa de que a los dos se desvanezcan. Hace 20 años, ella es siempre un enemigo de nosotros. ¡¿Qué carajo?! ¿Lleva infiltrada en el gobierno hace más de 20 años? A ver, es que no entiendo. ¿Es una pacifista? No es una humana. Dijeron que era un clon. Bueno, no sé, pero me recuerda a Vergo. El subordinado de Doflamengo, que estuvo años sin filtro en la marina. También se había ganado el respeto de todos y había escalado posiciones hasta convertirse en vicealmirante. Esta lo llevó todavía más lejos, hasta el punto de llegar al CP0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me recuerda a verlo? ¿Qué pasa? Zoro y Brook tratan de detener a los seres afines, pero a Zoro le llama la atención a alguien. ¡Qué mierda! ¿El Mejock Jr. tiene una fruta o flasheé? Esto era inevitable. Es lo que Zoro lleva buscando tanto tiempo. ¡Dios! ¡Qué buena frase! Se dio cuenta al toque que es un clon. Lo hizo chivar. Parece que Zoro tiene una leve ventaja. ¡Vamos, Zoro Senpai, carajo! Los satélites tardan, pero finalmente pueden reducir a los serafines. ¡No se han llegado! ¡No se han llegado! ¡No se han llegado a la dirección de CP0! ¡No se han llegado a la dirección de CP0! ¡No se han llegado a la dirección de Teraphim! ¡Oh! ¡No se han llegado a entender! Che, ¿algún día esta interacción va a cambiar? O sea, ¿se van a seguir peleando cada vez que se crucen? Yo pensaba que esto iba a cambiar en guano. Por algún sacrificio de Zoro o algo así. O como que le decía algo motivacional a Sanji. Como que te confió en la tripulación o algo por el estilo. Y esté cambiada su forma de verlo. Pero ahora creo que va a ser así hasta el final. ¡Sí! Stussy le puso esposas de Kairoseki a Kaku y Luchi. Ya están totalmente reducidos. ¿Qué les impide matarlos? Son muy peligrosos estos tipos. Aparte, no se puede negociar con ellos. No entienden con palabras. Es obvio que se van a liberar y se van a mandar alguna. Siento algo parecido cuando liberaron a Crocodile en Impel Down. Que ya no lo hubiese liberado ni en pedo. De hecho, a día de hoy, sigo sin perdonarlo por lo que hizo. Y a estos dos hijos de puta no los voy a perdonar en la vida. Para mí tendrán que matarlos. Esto es el momento en que se puede salvar a Mugiwara. Y a este otro hijo. Y a este otro hijo de puta. Y a este otro hijo de puta. ¡Sí! Stussy también los va a acompañar. Lo que sea que esté por venir va a ser enorme. Mirá todos los refuerzos que están necesitando. Luffy y Chopper siguen buscando a Bonnie. No pueden zarparse en Vegapunk. ¡¿Qué?! ¡Vegapunk y Stela! ¡Uy, mierda, boludo! ¿Y ahora qué? ¡Me cago en todo! ¡Uy, qué bueno! Vamos a la isla donde nació Arba Blanca. Marcos volvió a su hogar. Estamos unos días atrás. Si aparece Marcos en país es porque algo mágico va a pasar. La marina fue buscando los tesoros de Barba Blanca. Al no estar asociados con el gobierno mundial, no tienen protección. Son peores que los piratas. ¡Eh! ¡El gordo este, hijo de puta! ¡Ya me lo esperaba! ¡Él también estaba por ahí! De hecho, yo estaba segurísimo de que ese gordo iba a luchar contra Marcos. Pero bueno, después Marcos terminó yendo a Wano y todo eso se desvirtuó. No tenía ni puta idea qué iban a hacer con este personaje. Lo que se me ocurría era eso, que hagan un serafín con este gordo pelotudo para justificar su existencia siquiera, porque sigo sin entender por qué existe, porque ahora parece que no hay un serafín de... ¿O sea que este tipo se volvió bueno ahora? A ver, no. No voy a tolerar que me quieran hacer empatizar con este gordo hijo de puta. Este personaje es un sorete. No hay forma de justificarlo. Recordemos que este gordo retrasado estuvo cazando a los hijos de Barba Blanca por todo el mundo. Y en el proceso destruía cada ciudad que pisaba, matando a cientos de civiles y dejando a miles de personas sin hogar. Las repelotas que ahora me voy a bancar que este personaje ahora sea bueno porque se preocupa por su papito. ¡Chupame un huevo! Es un forro y yo esperaba que cuando Marco se lo cruce, lo calcine hasta los huesos. Uh, la vieja esta de mierda también aparece. ¿Qué? ¿Mandaron un almirante? ¡Susit! ¡Señor de Ecomo y Neugato de Issao! ¡Susit! Che, miren el nombre. ¡Stussie! Pará. Entonces Stussie era esta de joven. Pará, pará. Y ahora me tengo que bancar que Marco lo va a ir a ayudar. ¡Dios! Aparece la marina y Kizaru está escoltando a uno del Gorosei. Pará, ¿qué carajo está yendo de Hiad? Un malo, una vez. ¿Qué es eso que te ha sido de la culpa? ¿Qué es lo que te ha sido de la culpa? ¿Qué es lo que te ha sido de la culpa? Gracias.